En estado regular de salud se encuentra un joven de 23 años de edad que arribó pidiendo auxilio a la Cruz Verde Federalismo, ubicada en el norte de Zapopan. Trascendió que fue agredido a tiros en calles de la Colonia Nuevo Vergel. Según información proporcionada por la comisaría de la ex Villa Maicera, aproximadamente a las 9 de la noche de este domingo, el lesionado llegó en compañía de un familiar a pedir atención porque recibió un balazo en uno de sus brazos. De acuerdo con el testimonio del baleado, él viajaba en una motocitleta en dirección a su casa y cuando estaba por llegar a su domicilio fue interceptado por otra moto que viajaba en sentido opuesto tripulada por tres sujetos con pasamontañas. Uno de ellos le disparó y luego escaparon a toda prisa. Policías encargados del protocolo primer respondiente informaron del caso a un agente del Ministerio Público. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González.